Con su ilusión y su barquito de papel Un elefante de verdad y un tren Y con sus años que no hacían diez Dobló la esquina el niño y se fue Con la esperanza que en el mundo ves Pateando al viento el niño se fue Cruzo avenidas, durmió saguanes Y hoy nos mira desde un terraplea Descubre el niño que hay en ti Y verás que siendo hombre niño puede ser Si cada niño tiene amanecer Descúbrelo dentro de ti Después de tanto navegar voló Y le nacieron alas de papel de arroz Y en cada amanecer por ver a Dios Le fue pintando sus alas de color Si cada niño tiene amanecer Descúbrelo dentro de ti Con su ilusión y su barquito de papel Un elefante de verdad y un tren Y con sus años que no hacían diez Dobló la esquina el niño y se fue Un elefante de verdad y un tren Si uno abre la puerta de la calle Si de pronto se asoma a la vereda Ve descalza y dormida a Buenos Aires donde quiera Si uno viaja en la vida de parado Si a la muerte nos lleva un tango absurdo De que vale vivir arrinconado por el mundo Buenos Aires tiene frío Hay que darle una canción Que tenga el barrio y el río Que le llegue al corazón Buenos Aires tiene frío Hay que darle una canción Que tenga el barrio y el río Que le llegue al corazón Si al amor lo pusieron boca abajo Si lo quieren meter por una antena Como decirle a Buenos Aires Vamos con su pena Si se muere la esperanza en una tarde Si se muere como un desocupado Si se muere como un desocupado Nos quedamos de olvido por la calle Buenos Aires Buenos Aires tiene frío Buenos Aires tiene frío Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo